Mini Miñoso fue el primer beisbolista afrodescendiente de origen hispano en jugar en las grandes ligas. El cubano fue tres veces líder en triples, en tres ocasiones fue el mejor robador de bases y una vez lideró el departamento de dobles, participó en nueve partidos de estrellas y ganó tres guantes de oro como jardinero izquierdo. Se retiró de las mayores en tres ocasiones, la última en 1980, a los 54 años de edad. De esta forma, Orestes Miñoso se convirtió en uno de los dos peloteros en haber jugado al más alto nivel en cinco décadas distintas. También conocido como Mr. White Sox, Chicago fue el equipo de sus amores, con el que jugó en cinco ocasiones diferentes. Su amor fue bien correspondido por el club, al retirarle su número nueve y develar una estatua en su honor. Miñoso falleció en 2015, sin cumplírsele su deseo de ingresar al Salón de la Fama. Sin embargo, aún sigue viva la esperanza de que algún día su placa esté en Cooperstyn.